Hola, hoy os quiero explicar cómo hacer esta otra manualidad, le he llamado los 7 chakras. A partir de esta forma geométrica, que como hice en el primer vídeo es la flor de la vida, he usado la parte central, veis esta de aquí, repetida 7 veces, cada una de un color. Ahora os explico cómo hacerla, es muy fácil. El material que necesitamos para hacer los 7 chakras son 8 rollos de papel higiénico, todos del mismo ancho de diámetro, como siempre os he explicado en vídeos anteriores, que hay unos que son más anchos que otros, bueno pues 8 que sean del mismo tamaño. Los cortaremos en tiras chiquititas, divididos con una regla y un lápiz, haremos las mediciones, una tijera o cúter para cortarlos, la pistola de silicona con los recambios y también una cuerdita, vamos a ver cómo sale. Bueno, pues vamos a hacer el primer circulito, la primera semilla, la primera parte de uno de los 7 chakras y empezaremos a unir las tiras que hemos cortado, por una puntita en el extremo, empezando con dos, esperando que se seque, la siguiente, siempre sube un poquito de silicona, no hace falta mucho. tenemos que unir 6 de los pétalos. Vamos a hacer el cuarto. Veis que se pega muy fácilmente. y el sexto. En el último siempre pongo un poquito en cada lado, así es más fácil encajarlo. Una vez tenemos los 6, ahora uniremos los extremos. Es muy fácil. Es la parte central con la que siempre empiezo la flor de la vida. que en el primer vídeo que hice de estas manualidades, fue la primera forma que inventé. Se me ocurrió hacerla y después he ido haciendo otras muchas formas en 3D. Y esta me pareció muy bonita también. y muy fácil de hacer. Ya veis que siempre le hago la abertura, para que quede mejor la forma. mirando que quede siempre encajado. tenemos 3, 4, tiene que ir de un extremo a otro, no ha de sobrar nada. en la punta, en la punta, y en la punta. Nos quedan 2, 2, y el último. y el último. Pues ya tenemos. Así como hemos hecho en primero, ahora nos falta hacer 6 más, como este. Bueno, ya tenemos los 7, que son las 7 semillas, una correspondiente a cada chacra, y ahora haremos con la pintura de spray, cada uno de los colores. El rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul, el azul oscuro, y el violeta. O cada uno como los quiera pintar. Entonces, yo lo he probado con pincel, y pintura de agua, pero como es cartón, recordemos que esto es muy fino, no queda tan bien como con los sprays de colores. Entonces, bueno, ahora disponemos a pintarlos cada uno de un color. Me dispongo con un papel blanco, un papel para que no me ensucie el suelo. Pongo el spray, lo agitamos, y pintaremos el primero. Y daremos la vuelta. Vale, ya tenemos el color rojo. Ahora haremos los siguientes colores. Haremos el color naranja. Ajetamos la pintura. Por un lado. Y por el otro. Dándole en todos los rinconcitos. Haremos el siguiente. Nos disponemos a hacer, después del rojo, el naranja, haremos el amarillo. Haremos el verde. Va quedando todo el arco iris. Haremos el verde. Saúl. Haremos el rinconcitos. Imagenz. En tu Tasca. Azul. Cabe a ver el それ, O, pero también hay en algún inter entorno, el árbol. Usará el aire. y haremos el violeta y el azul y el azul y una vez los tenemos todos esperamos a que se sequen ahora vamos a atarlos que ya están secos y vamos a utilizar en este caso una cuerda blanca para ver como queda de forma diferente a como lo hice de forma diferente a como lo hice bueno, ya están todos ya tenemos todos el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul el azul oscuro y el violeta ya tenemos los siete chakras un Gracias por ver el video.